Bueno, entonces te llamo más tarde. Si es algo importante, me lo puedes decir ahora. Si así lo prefieres, te escucho. Selim, necesito urgente los informes que preparaste. Por favor, ¿podrías entregármelos mañana a la empresa? Muy bien, lo haré. Y creo que será mejor si nos juntamos mañana. Perfecto, muchas gracias. Diviértete con tu amigo. Nos vemos. ¿Una nueva historia de amor? ¿Cómo te diste cuenta? Por tus ojos. Nunca has podido esconderlo. Sé cuándo estás enamorado. ¿Y quién es la afortunada? No creo que la conozcas. No vive por acá. Espero que no termines como nosotros. Deseo que seas muy feliz. No lo sé, no lo sé. Ya me has preguntado muchas veces. No sé lo que estoy haciendo. ¿Dónde se ha metido? Tengo miedo de morir antes de que él llegue. Por favor, tranquilízate, mamá. No lo sé. No me souscrito. Sí. No lo sé. No sé. Gracias por ver el video.